Este... No, ya no quiero entrevistas Regidora, la estoy grabando Regidora, este... ¿Qué es lo que le di? Regidora Y me pregunta que ni si puede Verdad Le vengo a preguntar ¿Dónde andaba Regidora? ¿Qué se había hecho? La gente ya la extrañaba porque venían a buscarla Y decían ¿Dónde está la Regidora Cristina? No, pues no se encuentra Y otra gente también venía y otra vez le decían No, no se encuentra No, no, ¿para qué quiere nota para Rubio? Que al rato me traiga Mire, usted es muy respetuoso y siempre se lo he dicho ¿Cómo se llama? Braulio Braulio, los respetos para Braulio Pero usted me graba aquí Pero pasa la nota y luego Rubio le pone otra cosa Y yo le había dicho a usted Que yo ya no quería entrevistar por lo mismo Porque hasta ahorita me he mantenido Con mucho respeto hacia usted Por ser usted Porque yo ya no quiero hacer entrevistas para Vertica Le vengo a preguntar nada más ¿Qué es lo que se había hecho? Díganos la verdad, no pasa nada No se pierde nada con que nos diga la verdad O sea, ¿qué se había hecho Cristina? En estos días De vacaciones Estábamos de vacaciones Mire, si usted tomó vacaciones Pero hay otros regidores que no vienen Y no sabe si se están tomando vacaciones Bueno, siempre Cuando me hacen una pregunta Por los otros regidores Lo que hacen Yo siempre les digo que esa pregunta La tienen que responder ellos mismos Yo pregunto por lo que yo hago Y pues es lo más que puedo preguntar Bueno, ya casi se va a cumplir un año Que llegó aquí usted como regidora Que los regidores también Llegaron aquí al Cabildo Usted está encargada de la Comisión de Transporte Quiero preguntarle ¿Qué novedades hay en el transporte? O sea, ¿qué novedades tiene usted Del transporte, de la Comisión de Transporte? Pues que principalmente Toda la tarea Se la No la hemos aventado nosotros Este Yo había metido un oficio Que es el que anda ahorita Que me vio desde la mañana Buscando Buscando En mi maletín ¿Qué acuerdos ha tenido Con las personas encargadas Del transporte Sobre el regreso a clases Sobre Sobre el reordenamiento De las rutas? Sí, de hecho había metido Bueno, metidos Al empiezo Mi comisión Es para tener Un conjunto de trabajo Junto con el señor Quintero Este El delegado Que por ahí estoy pendiente Con una visita con él Pero tengo muchas cosas que hacer ¿Quién es el señor Quintero? Pues es el delegado del transporte Que yo ya lo había visitado una vez Este Fui a conocerlo personalmente Porque pues No lo conocía la verdad Sí Y el cual pues Tuvemos una buena charla ahí Y pues le dije Mis planes de trabajo Yo espero que Antes de que termine yo Mi Mis tres años Este Pueda hacer algo Ya por ahí me había dicho Un periodista Que no se ha hecho nada Sobre el transporte Tantos años en la administración Y que nadie se preocupe Por lo más valioso Que a veces tenemos Aquí en nuestro municipio Que es el transporte Y es el que nos mueve Digo el que nos mueve Porque también yo me muevo En el transporte Y sería de muy valioso Que tuviéramos un transporte Digno de la comunidad Y creo que ¿Y los funcionarios Del transporte? No, ahorita no Eso es un plan de trabajo Que ahorita estoy Armando Ya van a tener por ahí Están unas noticias No le quiero adelantar Hasta ya tenerlo preparado Y pues le digo Yo quiero Antes de que termine Mis tres años de regidora Y como comisionada De transporte Quiero ver Qué es lo que puedo hacer Y pues Ojalá que el día de mañana Se diga Bueno la regidora Esta sí hizo algo Pasó por esta administración Pero logró hacer esto Por el transporte Ya ha visto Los reordenamientos De las rutas Ya ve que unas desaparecieron Otras están haciendo Y aparte Donde Donde se paran Oficialmente las peceras A bajar las personas Están destruidos Unos no cuentan Con símbolo De que No, no, no Está olvidado El transporte Está olvidado Nos dimos a la tarea Desde que me asignaron El transporte De aquí de Matamoros Nos dimos a la tarea De día con día Con mis suplentes Ir a checar Todo lo que iba a dar Ya los ubicó Los puntos Sí, de ida y venida Los puntos Que por cierto Bueno Algunas paradas Señáleme unos Que los he visto Que están bien jodidos Ah, pues Aparte de De que están destruidos Ni siquiera hay El único que hay Es por ejemplo El de Echiri Que por cierto Por ahí Quiero averiguar Porque me decían Unas personas Que lo puso La tienda Y no Este Y no el personal De transporte Que no tiene nada que ver Que por cierto Está muy bien El de Soriana Que está destruido El de Echiri También Este Están destruidos Tiene que ver mucho También que la comunidad Cuide las cosas Sí Yo me he subido A las peceras Y por ahí Este Veo que los niños Se suben a los asientos A veces son hijos De los papás De los De los Choferes Y hay que cuidar Si no tenemos Y lo poco que tenemos Lo destruimos ¿A dónde más Vamos a parar? Entonces Siempre les digo yo A la comunidad Que esto es un conjunto De equipo Nosotros haciendo nuestra parte Y ellos como ciudadanos También cuidando Lo que tenemos Sí Otro tema muy importante Sobre los Los trámites Para hacer las Sesiones con Los taxistas piratas Para el reordenamiento De los taxistas piratas Porque eso es un problema Es una problemática Sí Porque ha afectado A los transportistas Que tienen Que tienen sus vehículos Y que están de manera Legal Una Porque Las Las rutas Que los taxistas manejan Pues les ganan Les ganan la clientela Y aparte Los transportistas Que tienen las concesiones Tienen que pagar cuota A la Bueno los choferes Tienen que pagar cuota Al que tiene la concesión Y aparte Tienen que echarle diésel Y otra cosa El precio no sube Del transporte Y los taxistas Es un problema Por eso le vengo a preguntar ¿Ya ha tenido usted Un trámite Para hacer una sesión Con los Para ordenar Los taxistas piratas? No No he tenido Para serles sinceras No he tenido La plática con ellos Sobre eso Pero pues siempre digo El sol sale para todos Se ocupan los taxis también Se ocupa el transporte Este Que necesitamos En las colonias Que por cierto Hay unas colonias Que de plano No han reactivado Yo había hecho Por ahí un oficio Que le quería mostrar Pero no No lo traigo aquí En el maletín Y eso lo metí Desde antes Que empezaran a reactivar Lo de las escuelas Y lo fui a meter Con el Delgado de transporte Porque la ciudadanía Me lo estaba pidiendo Porque los muchachitos Este Que van A los cebetis Y que se van En la pecera Solos Batallaban mucho Entonces yo hice Un oficio Lo cual se reactivaron Unas Pero no en su totalidad Ahorita le digo Estoy al pendiente Para ir a Echar una plática Con el delegado Y saber Como está lo de las rutas Si van a A ponerlas O que se va a hacer Porque pues la gente Está preguntando Por las colonias Donde de plano No volvieron A meter El transporte Si por si Hay rutas Que yo recuerdo Que había Como la voluntad De trabajo Que ya no existe Si ya no existe No la mandaron La otra Que era la de La que pasaba Por las brisas Creo que se llamaba Este Los arados Ese también Ya no Ya no transita Y lo ocupa Mucha gente Esa ruta Porque Ahorita que toco Ese tema La gente De la ranchería Cobra a veces Digo paga Perdón Lo del taxi Me tocó andar En su tiempo De la campaña Andar en la zona rural Y pues Y cuando vi que Cómo le hacían ellos Para su mandado Para venir a Matamuros Y pagar un taxi A veces que les cobra Hasta 200 pesos De venida Si Y 200 de regreso Son 400 pesos Digo Dios mío Dije Aquí necesita Este Transporte La ciudadanía Pero le digo Me tocó La comisión Este Más interesante Digo interesante Porque Es una parte De Matamuros Que Yo también Como ciudadana También me quejo Me quejo mucho Porque Pues es algo Es algo que necesitamos Los ciudadanos Y qué bonito sería Tener un transporte De calidad Pero va todo En conjunto Y es un trabajo Que no se lleva De días Se lleva de meses Pero creo que Si ya le hubiera Entrado Alguien Como principio Ahorita Fuéramos Muy avanzados Bueno No pues Muchas gracias Regidora Por la entrevista Y este Pues ahí Mándele decirle A la gente Que ya está aquí Y que Cuántos días Se ha desaparecido Aquí estamos Aquí vamos a estar Todos los días Ya nos quedan Buenos días Ya vamos a cumplir Casi el año Como dijo usted Y pues vamos a seguir Echando las ganas Que la gente De Matamoros Diga Valió la pena Tenerle la confianza A la regidora Cristina Cabrera Flores A sus órdenes Del pueblo Y pues vamos a hacer Lo más bien Que se pueda hacer A desempeñar Nuestro trabajo Como se debe Muchas gracias Gracias Regidora Revista Vertical Periodismo que va a fondo